Tú te la pasas de aquí pa' allá, yo me la paso de allá pa' acá Diciendo que no nos queremos más, diciendo que nos olvidamos Tú te la pasas de aquí pa' allá, yo me la paso de allá pa' acá Que pa' su labio yo no vuelvo más, tú me dices que no me deseas más ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Qué vaina que ya no te tengo, pero no te quiero buscar ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué vaina que ya no te tengo, pero no te quiero buscar? ¿Qué va? Dime bebé que fuese que te perdando que te busque Pero yo no soy más como tú te crees, viene otra igual la quiero No creas que por tu amor yo me muero, llevo el mundo por si algún día la veo Claro baby, yo sé que te tuviste pa' mí, pero confiarte que mi corazón era pa' ti Yo solo decidí olvidarte, pero te juro que si tú me llamas salgo corriendo Para ahogarme en tus besos, me está matando el silencio Salgo corriendo para ahogarme en tus besos, yo sigo ardiendo tu cuerpo, me está matando el silencio Tú te la pasas de aquí pa' allá, yo me la paso de allá pa' acá Diciendo que no nos queremos más, diciendo que nos olvidamos ¿Qué va? Tú te la pasas de aquí pa' allá, yo me la paso de allá pa' acá Que pa' su labio yo no vuelvo más, tú me dices que no me deseas más ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué vaina que ya no te tengo? Pero no te quiero buscar ¿Qué va? Y yo me iré después de tenerte otra vez Con esto Y yo me iré después de tenerte otra vez Y yo me iré después de tenerte otra vez Y yo me iré después de tenerte otra vez Y yo me iré después de tenerte otra vez Y yo me iré después de tenerte otra vez Y yo me iré después de tenerte otra vez Y yo me iré después de tenerte otra vez Y yo me iré después de tenerte otra vez Y yo me iré después de tenerte otra vez Y yo me iré después de tenerte otra vez Y yo me iré después de tenerte otra vez Y yo me iré después de tenerte otra vez Y yo me iré después 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.